Testimonios Campesinos sobre Cambios Climáticos ¿Qué es y qué hacer frente al cambio climático? En este programa presentamos a la compañera Carolina Hernández Moreno promotora campesina de la comunidad de Chilapa, Guerrero quien nos comparte su interpretación sobre el cambio climático Actualmente ya hemos visto muchos cambios en el clima también cambios a nivel de lo que nosotros sentimos donde vivimos han sido muchos los cambios y han visto también reflejados en muchas pérdidas también en la contaminación, eso ha afectado a estos cambios que ahora sentimos en el ambiente, pues hemos sentido cada vez más calores eso es lo que más a nivel de ser humano sentimos en la calle o donde andamos hay muchas sequías también también en la disminución de agua, en los manantiales también hay cada vez menos agua sentimos que necesitamos hemos visto también en las noticias a nivel del mundo que en algunos lugares pues se ve que se están afectando por tormentas que anteriormente no se veían en la región pues donde yo vengo que es la región de Centro Montaña de Guerrero pues ahí también hemos visto cambios en las temporadas de lluvias en donde pues ahí cada vez ha llovido menos ha habido muchas diferencias anteriormente nos contaban pues la gente de antes los abuelos, los agricultores que sembraban a tiempo en el mes de mayo actualmente pues ya están sembrando en julio y no solo en julio porque luego de repente deja de llover hasta 20 días el año pasado 2018 hubo una gran sequía este duró más de 20 días en la región del municipio de Aguacotzingo y se percibieron pues muchas pérdidas tanto en las cosechas como en los cultivos los cultivos resistieron mucho esos fuertes calores que en su momento pues se sembró porque pensábamos que ya iba a empezar a llover en junio y pues no llovió en julio paró un mes y empezó a llover en agosto solo 15 días y volvió otra vez a llover ya había pérdidas cuando necesitaban a mil para el agua pues ya no era suficiente ya más bien requería de más agua entonces pues esos son los cambios que se van viendo a nivel de la agricultura, a nivel de nosotros ¿Qué se puede hacer frente al cambio climático? con acciones sencillas, empezando desde la casa cada uno de nosotros podemos hacer algunas acciones empezando desde la casa evitando pues desde tomar un refresco desde consumir alimentos chatarra también el ahorrar también el agua y no contaminar evitar generar cada vez más basura en los plásticos pues también si no consumimos refrescos pues no vamos a generar más basura si vamos al mercado también hay que llevar una bolsa donde nosotros podamos ir guardando también el que también en la alimentación pues compremos también a nuestros compañeros a nuestros campesinos cercanos porque sabemos que de dónde vienen los cultivos también evitar a lo que más podamos seguir contaminando al planeta nosotros mismos pues si seguimos aportándole más a la compra de cosas químicas pues sabemos que las industrias generan demasiado demasiada contaminación para seguir consumiendo eso pues también nosotros estamos aportando ahí digamos contaminación al ambiente y el cambio climático en el calor pues también nosotros este debemos de ahora sí que protegernos también sentimos esa sensibilidad de que si nosotros no por ejemplo si cortamos árboles o no reforestamos mejor evitar eso ¿no? el generar mejor cosas ya que realmente no nos afectemos al ambiente todo eso pues estamos contribuyendo a un cambio climático y el estar conscientes ¿no? también de qué es lo que hacemos desde día a día también la energía ¿no? la energía pues evitar ahorrar todo también en la casa ahorrar la luz el ahorrar el agua el tratar pues de ser ahora sí que también hasta inclusive hasta cuando uno como en la casa también ve el producto ¿no? el que estás consumiendo si vas a lavar la ropa también qué producto que vas a ocupar ¿no? también digamos productos que sean realmente biodegradables que también en las pues evitar también este ir a algún lado y comprar si vas a ir a comprar alguna comida o algo llevar un traste ¿no? el evitar a todo a todo lo que se pueda este también en las convivencias por ejemplo nosotros en la casa ya ocupamos los platos los lavamos si vamos a tener un festejo o algo los lavamos y ya no ocupamos ni los uniceles pues porque también sabemos la afectación que estamos haciendo por cada plato que eso al parecer ya no tiene ni desintegración ahí se va generando también el que en la casa también igual el tirar este hacia los drenajes también contaminando el agua pues ahí evitar no también eso el separar la basura también este estamos ahí haciendo mejor este pues siendo más orgánicos este haciendo mejor un manejo desde la casa ¿no? y pues en las comunidades pues también el evitar este deforestar el evitar este también en el uso pues en las parcelas los compañeros agricultores pues evitando también el uso de agroquímicos y químicos que al final van a dar a los ríos a las barrancas todo todo lo que pues a nivel de conciencia tenemos que hacer es que sabemos que nos va a afectar estamos perdiendo también muchos animales mucha fauna ¿no? silvestre mucho producto mucha alimentación entonces pues ahora este es momento también de pues de armarnos de valor ser responsables y conscientes de cada acción que hagamos estas son algunas reflexiones y propuestas sencillas de la compañera Carito producción del grupo de estudios ambientales del campo y de la ciudad radioeducación de la ciudad ¡Gracias!